Buenos días, estamos con el comisario Juan José Ávila Ortiz y esta es una entrevista para Noticias de Poder sobre el tema de Fortasec se acaba de hablar pues precisamente de mayor recurso para este ejercicio fiscal Claro que sí, Nogales fue uno de los principales municipios del estado de Sonora fue uno de los municipios que no se le modificó su Fortasec es su presupuesto hay otros municipios que le redujeron el costo a nosotros que vamos a encontrar ese incremento a comparación del año pasado ahora este año en la adquisición que viene pues viene muy bueno para equipamiento para seguridad pública el año pasado le apostamos mucho a lo que fue la capacitación ahora como ya tenemos muchos elementos certificados vamos a seguirlos ahora equipando y también uno de los principales objetivos que viene de Fortasec son lo que es el incentivo para el aumento de sueldo del nuevo elemento de seguridad pública vamos a tener una tablita que se está haciendo un estudio por parte del secretariado y por parte del ayuntamiento cómo va a quedar estandarizado y se van a beneficiar muchos elementos de todo el estado de fuerza de seguridad pública se va a beneficiar ¿Qué hace Nogales o el Departamento de Seguridad Pública de Nogales para que se logre pues este recurso? Pues principalmente una de ellas de que nos están pidiendo ahorita el secretariado para seguir incrementando esto son unas bases la certificación de los mismos elementos la profesionalización de los mismos elementos lo que es de su estado de fuerza la otra es su población que existe y la otra es sobre el equipamiento y sobre los índices que tiene la región en este caso nosotros los índices los hemos mantenido los delitos patrimoniales por debajo de la media y no lo decimos nosotros lo decimos el secretariado y lo dice la Secretaría de Segura Pública en las páginas confiables y oficiales de la misma Secretaría de Segura Pública y la otra es en la materia de prevención que estamos trabajando muy duro sobre este tipo de temas y en coordinación con los tres niveles de gobierno si hemos tenido hechos violentos que se han sujetado en este año precisamente pero son casos que podemos decir impredecibles volvemos a ver el sur de Sonora como está este es un año muy violento y ha sido este mes que llevamos del año en curso también ha sido un año violento esperemos seguir trabajando y reforzando en su totalidad con los tres niveles de gobierno lo que es la seguridad pública y manteniendo la paz y la tranquilidad de aquí mismo de Nogales y eso se lo podemos garantizar nosotros como representante de esta dignidad institucional con información de Román Pineda Noticias de Poder